Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Yo le doy los buenos días y a mi pueblo gavetero Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Ay, vivan las casadillas y también el vino bueno Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Y la salud de una niña que me la lloró el primero Viene la vieja al pesquero Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Estoy contento con ella porque me bajo del cielo Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Aquí canto hasta mañana y con mi compañero Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo cantando con mi padrino que la quiere ser primero Viene la vieja al pesquero Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo Este es un golpe de tapor que llevan los barranderos Viene la vieja al pesquero a morir en el anzuelo El día de San Simón que amanecemos compañero Viene la vieja al pesquero